Pasando mañana, puedes ir a recibir a tu capitán a las 9 de la mañana, a nuestro capitán a las 9 de la mañana al aeropuerto. Vamos todos a decirle, capitán, fuerza, estamos contigo. Y bueno, pues estas cosas extrañas, yo no sé nada de fútbol, pero no sé por qué justo ahora la FIFA sale con esto. No sé, piensa mal y acertarás, decía mi abuelita. Seguimos con el programa La Voz del Pueblo, es la voz de Dios y la gente, el hinche, el amante del fútbol, tiene mucho que decir del caso Guerrero. Luigi Montegirfo y Daniel Guaro le pusieron el micro y a la gente para que se exprese. Y este es el sentir de la calle. José Paolo Guerrero, goleador máximo de la selección. Este guerrero ha demostrado más de una vez que deja todo en la cancha, por la blanquirroja. A sus 33 años, él ha sido uno de los principales gestores que hoy, los más de 30 millones de peruanos, llevemos la camiseta puesta más orgullosos que nunca. Es tiro libre indirecto, Paolo, es tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, ¡Bol! ¡La tocó, la tocó! Hemos recibido todos los peruanos una noticia que nos ha caído bomba. Lamentablemente indican que nuestro capitán de la selección peruana, José Paolo Guerrero, había dado positivo en el doping. Hoy nos levantamos, todos los periódicos dicen una sola cosa. Fuerza Paolo, fuerza Paolo, fuerza Perú. Yo quiero saber qué es lo que dice el público de a pie, qué es lo que piensa y cómo está. Vamos a verlo. ¿Paolo tiene la confianza de todos los peruanos? Paolo, no te preocupes, tú eres grande, fuerza y Perú está contigo. Eres mi hincha, lo máximo. ¿Eres tu hincha? Sí. Yo soy. Bueno, señores, todos con Paolo más abajo. Fuera de broma, lo que están haciendo con el señor Guerrero se llama abuso, se llama maldad, se llama injusticia. Es un joven que ha dado todo por el país y espero que todos nosotros estemos con Guerrero. Tenemos que hacer algo porque va a competir en una arbitrariedad con ese jugador. Pero hay un Dios arriba que se encarga de hacer justicia. Señor Paolo Guerrero, estamos todo el Perú con usted. Paolo Perú, Paolo Perú, Paolo Perú. Paolo, Paolo. El Perú está con Paolo Guerrero. Paolo es el mejor jugador que está sacando cara por el Perú. Y nosotros lo apoyamos como peruanas. Arriba Paolo. Unido, Japón será vencido. Paolo. 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 Y arriba Perú, carajo. ¿Alguna mujer también que quiera salir? Ahí está, acá. Me parece una pena, pero a pesar de todo creo que vamos a ir al Mundial. Paolo, estamos contigo. Paolo, te queremos. Todo el Perú te quiere, Paolo. Vamos a ir al Mundial, Paolo. Vamos, vamos. Bueno, que desde acá desearle toda mi fuerza, mi apoyo. Y que se levante nada más, que se levante. El Perú es tierra de campeones. El Perú es tierra de incas. Tierra de provincianos. Tierra projante. Guerrero es guerrero. Va al Mundial. Guerrero nos lleva al Mundial. Ya nos llevó al Mundial. Ya estamos en el Mundial. ¿Por qué estamos negativos? Con una simple tontera no vamos a estar negativos. Nos vamos al Mundial al 100%. Ok, me voy a Perú y siempre, toda la vida. Toda la vida, tierra de campeones. Lo que opino es que tenemos que darle bastante fuerza a Guerrero. Arriba Perú, carajo, ganamos. El repechaje es por Guerrero. Para Paolo Guerrero, ¿ah? ¿Para quién, para quién? Para Paolo Guerrero. Ya estamos en este. Ahí está. Hay que demostrarle a nuestro capitán que nosotros sí podemos. Hay que unir una sola fuerza. Perú somos todos, los hinchas. Lo que está en el campo. Somos uno verdadero guerrero. Arriba Perú. Arriba Perú, carajo. Quién está. Yo confío en mi capitán. Ojo, cerrado, porque desde tiempo ha estado jugando. Uf. Y ahora, en cada jugador también hay uno que es un guerrero, ¿no? Que es Cueva, que está Farfán. Cada jugador tiene una virtud. Yo bastante aprecio mucho a todos los jugadores. Yo confío en todos los jugadores que este repechaje que vamos a ganar, lo vamos a ganar 3 a 0. Muy bien, papá. Chévere. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, carajo! Fuerza, Paolo. Tú eres nuestro capitán. Este saludo es de Chiclayo. Arriba Perú. Eso es. Una marinera, una marinera. Ya bailes, ahí va. Bailanito para Paolo. Esto. Eso. 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 Paolo nunca ha pasado por esas cosas, ¿no? Nosotros lo vamos a apoyar. Él está limpio y se le va a esclarecer. Así que los muchachos van a sacar todo el partido adelante por él y por toda la gente que lo está apoyando, ¿no? Toda la gente que está acá también. El 8 de diciembre estamos con él también ahí, ¿no? Noviembre. Noviembre. En diciembre está jugando otro partido. ¿Deciendes a un guerrero? Así es. ¿Por eso llevas a esa chaqueta de comando? Comando Guerrero. Muy bien. ¿Qué te gustaría decirle a Paolo Guerrero? Mucha fuerza y tenemos fe en él. Nosotros vamos a ir al Mundial porque Guerrero, Guerrero ha sido siempre el mejor jugador de Perú. Nosotros, yo sé de Puno, de Santuario y Putina, todo Puno está con Guerrero. Nos quieren pichar la llanta, pero no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque Paolo Guerrero contra todos y los 11 que van a ir a jugar, los 11 machazos que van a ir, nos van a traer el triunfo. Y acá, acá, que vengan Nueva Zelanda, nos sacamos la mierda. ¡Arriba, bien, tío! ¡Arriba, paolo! ¡Arriba, paolo! ¡Guerrero! ¡Eres un dios! ¡Un beso! ¿Qué te gustaría decirle a Paolo? Que tiene nuestro respaldo, que Paolo es el líder de este equipo y que todos los peoros debemos estar con él. No lo apoyan como jugador, sino como persona. Está pasando por un mal momento y tenemos que apoyarlo, tenemos que solidarizarnos con él. Porque él no solo transmite en la cancha, no solo juega bien, sino como persona, es un líder. Fuera del campo le transmite mucho a sus compañeros. Y todos los peoros debemos estar con él porque nos da mucha alegría, es un héroe nacional. Yo le creo nada más y arriba Perú, nada más. ¿Usted cree en sí? Porque yo creo en sí. ¡Vamos, vamos, Perú! Porque yo creo en sí. ¡Vamos, vamos, vamos, Perú! Arriba Perú, carajo. Que Paolo es el mejor del Perú. Con Paolo, sin Paolo, Perú gana. Ayacucho y el Perú está con Paolo. ¡Gol del Perrero! ¡Fuerza Perú! ¿Qué le podría decir a Guerrero? Sus dos niñas tienen el pueblo de él. Fuerza, eres un campeón, eres un guerrero, recuerda eso. ¿Usted cree en Paolo? Creo en él. ¡Arriba Perú! Bien, dicen que los niños son las personas más honestas. Y sin titubear, alzaron su voz para darle este mensaje. ¡Papé, mamá, mucha paola! ¡Papé, mamá, mucha paola! ¡Papé, mamá, mucha paola! ¡Papé, mamá! Eso es. Muy bien, Chato. ¿Qué te gustaría decirle a Paolo Guerrero? Que él siempre ha sido mi hijo de los chiquitos. Y solo tengo que decir esto. ¡Arriba Perú, carajo! ¡Eso! Mi reina linda, ¿cuántos años tienes? Diez. ¿Cuántos? Diez. ¿Cómo te llamas? Iyari. ¿Qué te gustaría decirle acá y acá a Paolo Guerrero? Que, Paolo, tú eres fuerte, por eso viene el apellido de Guerrero. Que ni siquiera Messi no puede ganar. Messi puede ser el número uno, pero no va a cambiar que nosotros podemos ganar y ir al Mundial. Hay gente que cree en las teorías conspirativas y algunos se animan a decir quiénes podrían ser los posibles autores. Qué casualidad cuando vamos a campeonar, después de 36 años, justamente va a pasar que no pueda jugar. Quieren poner la pizarra por el gran Paolo Guerrero. No es justo. Y apoyo a la señora Peta. Señor, ¿qué opina de lo que le está pasando a nuestro capitán? Que la mafia del pulvo es una porquería. Lo que están haciendo con Paolo es injusto. ¡Vendidos! Lo único que voy a decir es que sí o sí nos vamos al Mundial. Y acá lo que está pasando, yo sé que tiene que ver un chileno. Chilenos se están dando por debajo, nada más. Ay, todo por j***, nada más obvio, pues. Somos peruanos. Arriba Perú, carajo. Los chilenos de mierda. Eso, mire, señor. Amor, tan guapo, tan chévere. Eso, señor, ¿le va o no le va? Claro que sí, le va. Me encontró. ¿Qué es lo que piensas? A mi casa está una pastilla, una droga ahí para que no pegue. Es una magia entre los extranjeros. ¡Viva Perú! Ahí está. Bien. Yo pienso que es parte de la mafia argentina. ¿De la Argentina? ¿Por qué? Ellos son los que le han puesto esa droga en el frasco. O sea, podría haber estado contaminado. Claro, claro. Porque Guerrero cuando va a pasar el examen, no podía orinar, dice. Y se va a duchar. Después que regresa, el frasco estaba abierto. Y ahí recién ha misionado. Después de misionar, sale la contraprea. Esta prueba que le han hecho, yo pienso que no solamente lo está dañando a Guerrero. Están dañando la imagen del Perú. Estamos por mérito propio. Porque los muchachos se lo han ganado a base de esfuerzo. Guerrero es uno de esos muchachos que ha salido de abajo. De pobre ha luchado para llegar donde está y no se le puede causar este daño. Yo pienso que, como todo peruano, todos debemos levantar nuestra voz de protesta para apoyar a Guerrero. Porque es símbolo de la selección. ¡Viva Perú, viva Guerrero, carajo! ¡Viva! ¡Eso es, eso! ¡Viva Perú, carajo! Yo pienso que ha sido una estrategia de Argentina. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que no iban a clasificar, iban a utilizar esa estrategia para poder sacarlo a Perú del Mundial. No, lo que pasa es que era una estrategia. Pues si ellos no clasificaban, utilizaban ese medio para poder bajar a Perú. ¿Y ya clasificaron por qué hacerlo? No, el que ya estaba hecho, pues no le hacía, claro, porque las pruebas tenían que salir sí o sí. ¿Cuándo lo llega al Mundial o no lleva al Mundial? Mi opinión es que sí, pero con la mafia no se puede. ¿De dónde crece bien esta mafia, esta mano negra que puede estar manchando sobre otro, sobre el tipo y el de la selección? De los chilenos desgraciados. ¿Por qué? ¿Nos quieren robar el puesto? Nos quieren robar el puesto. Se han quedado picones porque no han ido a repechaje. Un mensaje para los chilenos. El fútbol es el deporte que mueve más emociones. Es la disciplina deportiva más popular del mundo. Y es capaz de hacer que todo un país se una en defensa de uno de sus héroes. Pablo, esto es lo que la gente de tu país te quiere decir. ¡Vamos! Y este es el mensaje que le ha dedicado la fojita Farfán a su amigo Paolo Guerrero. Lo puso en sus redes sociales y lo compartimos con ustedes. Hermano, sabes que estoy contigo en todo momento. Sé cómo te debes sentir, pero tú eres más fuerte que todo esto. Somos hermanos desde pequeños, mierda. Y lo seremos siempre. Levanta esa cabeza que vas a salir de este momento. Esta clasificación te la dedicaremos a ti. Porque nos has guiado hasta este momento. Sabes que eres más que especial para mí. Sé que el momento no es fácil, pero todo el Perú está contigo. Nadie te va a dejar de lado. Eres un ícono del fútbol mundial. Y ahora, en estos momentos, vamos a salir de esta juntos, hermano. Recuérdalo siempre. Sabes que como siempre, somos un solo puño. Fuerzas, hermano de mi alma. Siempre juntos. Más unidos que nunca. Sánchez, Sánchez, Sánchez. Se entra, está a gol. ¡Paolo! ¡Gol! Nuevamente rubrica las redes en un partido por el tercer y cuarto puesto. ¡Que quida Paolo, Paolo, Paolo! ¡Gol! Amo mucho a mi país. Perú para mí es mi vida, mi pasión. Mi nombre es José Paolo Guerrero González. Me siento enamorado de mi país, de la cultura que tenemos en Perú, de todas las tradiciones que tiene el Perú. Hay que conocerlos porque puede ser una gran estrella dentro de unos años más jugando con nuestra camiseta del Perú. Paolo es sobrino directo de José Caigo Ganosa, González Ganosa. Hermano, sabes que estoy contigo en todo momento. Sé cómo te debes sentir, pero tú eres más fuerte que todo esto. Somos hermanos desde pequeños, mierda, y lo seremos siempre. Levanta esa cabeza que vas a salir de este momento. Esta clasificación te la dedicaremos a ti, porque nos has guiado hasta este momento. Sabes que eres más que especial para mí. Sé que el momento no es fácil, pero todo el Perú está contigo. Nadie te va a dejar de lado. Eres un ícono del fútbol mundial. Y ahora, en estos momentos, vamos a salir de esta juntos, hermano. Recuérdalo siempre. Sabes que, como siempre, somos un solo puño. Fuerzas, hermano de mi alma. Siempre juntos. Más unidos que nunca. Bonito, hermano de mi alma. Porque la función debe continuar. Es el momento de rendir homenaje al crustáceo más patriota de toda nuestra gastronomía. Este que lleva siempre puesta la camiseta roja. Y nos regala en cada presentación un delicioso sabor. Hablamos del camarón. Estrella de chupes y arroces. Marca Perú. Y quién más, pues, no va a ser esta nota que aquel que ya subió 5 kilos. Y antes le decíamos, flaco, ahora ya no tanto. Luigi Montellirfo. Junta a Leóncio Carrera. Tú no subas más a Leóncio. Vamos a ver este momento ya saborear. ¡Qué color! Mira, se va poniendo colorado. No se pierdan hoy el sexto día, señoras y señores. ¿Por qué? Porque le enseñaremos la ruta del camarón. Aquí, en el sur, chico. Luna, guaná. Está vio, está vio. Se cocina más rápido. ¿De verdad? Claro, se dura más rápido. ¡Ah, qué miedo! Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Camarón que se duerme. Acá, acá, acá. Acá va ahí. Acá, en la jardín. Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Oye, ¿el camarón cómo te pone? Sí. Por favor, te da sueño, te van a dormir. Me pone oso, me pone. ¿Te pone oso? Claro. La gente tiene que venir acá a este lugar, por los camarones. Por los camarones. El chupe siempre tiene que tener buena textura, ¿no? Así espesito. Que tenga su cuerpo. Que tenga el cuerpo. Este es el chupe de camarones al estilo luna guaná. Oye, qué rico se ve. El camarón tiene este color cuando está crudo. Sí. ¿Verdad? Medio verdoso. Medio verdoso, ¿no? Oscuro, digamos, ¿no? Mira, mira, mira qué bonito se ve. ¿Cómo va agarrando ese colorcito? Ese color blanquirrojo que parece nuestra camiseta, ¿no? Aquí en luna guaná se tome delicioso. Amigos, hemos llegado hasta el valle de luna guaná. Porque nos espera una gran sorpresa. Tenemos una gran comida, el arte culinario acá no es la excepción. Y les vamos a presentar los mejores platos con los deliciosos camarones. No te pierdas, esto es Al Sexto Día. A 180 kilómetros al sur de Lima nos encontramos con este hermoso valle. Atravesado por esta quebrada por la que corren las aguas del monumental río Cañera. Donde encontramos a este escurridizo crustáceo que como un rebelde adolescente va contra la corriente. Hoy, la ruta del camarón en Al Sexto Día. En este gran valle, donde se aprovecha y sobre todo se respeta el cuidado del majestuoso río Cañete. Es ahí donde se encuentra este animal. Pero, ¿sabe usted exactamente dónde encontramos los camarones? Bueno, Hugo nos enseña un poco más de este acuático animal. Venga amigos, como nos damos cuenta, lo vemos a Hugo que está sacando los camarones. El horario para sacar los camarones son, como esta hora, a las 6 de la mañana. O bien por la noche, a golpe de 8 o 9 de la noche. Que ya ellos tienen que llegar con linternas, luces para poder ver a estos crustáceos. Y poder sacarlos, porque como nos hemos dado cuenta, cuando son crudos, son de un color piedra más o menos. Entonces no se dejan ver. Hugo, ¿qué tal? ¿Qué tal la casa? ¿Cuánto se puede sacar más o menos en una tanda de buceo? Bueno, es cuestión de suerte. Depende, por una hora promedio de pesca está un poco de cerca de 3 cuartos de kilo. ¿3 cuartos de kilo? Y de noche la pesca es un por medio de un kilo, kilo y medio por hora. ¿Más rentable? De noche. ¿Por qué? Porque de noche los camarones son de hábitos nocturnos. Ellos salen a comer de sus escondites y ya uno solamente la encuentra fuera de la interperie. Y es más fácil la pesca. Si en cambio de día hay que ir dando vuelta las piedras. Oye, ¿y cuál es camarón? ¿Cuál es camarona? Los machos son de que las grandes, por ejemplo, todos estos son machos. ¿Ya? Y acá hay una hembrita. ¿Llevan de un macho? Este es una hembrita. ¿Son más chiquitas? Son más chiquitas y de manos más cortitas. Ajá. Un caramelo, caramelo, camarón. Un caramelo, caramelo, camarón. Mi querida Andrea, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Todo suave? Todo suave. Bueno, luna guaná, tierra de camarones. Ahí. Nadie le enseñó a cocinar y tampoco estudió. Pero sin embargo, es la jefa de una de las cocinas más representativas de este apacible lugar. Ahora vamos a preparar un ceviche mixto de tris y camarones. Aquí tenemos los camarones. El zangochado y la trucha picada. Picadita, trozadita ya. Ya, y aquí tenemos un fondo que es a base de apio, ajo, pion, limón y un toque de leche. Bueno, tenemos choclo, lechuga. El cuga, el camote, la cancha. Y la saboyita y su... Y la trocica. Tenemos la base. Ajá. Su madre se ve jugues. ¿A gente lo pide bastante? Sí, le dejamos mascarar por unos cinco minutitos. Ok. Definitivamente, hay cosas que a cada uno le resultan simples al momento de realizarlas. Y no sabemos por qué. Como dicen, zapatero a su zapato. Qué lindo que se ama, ya bailando lucas ya, que a la negra... Su rico camarón. Qué lindo que se ama, ya bailando lucas ya, que a la negra... Claro, chorre de juguito. Qué lindo que se ama, ya bailando lucas ya, que a la negra... Al lado del río. Y le provocó. El Lunaguaná lo encontrarás. Otra chaca. No, no, no. Otra chaca. Bien, y seguimos con esta ruta al camarón y seguimos acá en Lunaguaná, tierra de camarones. Y hemos llegado donde el gran José Carlos, para que nos diga cuál es el secreto que tiene para ese chupe de camarones que es tan rico. José Carlos es padre de tres hijos. Y la más pequeña, llegó a la familia después de 14 años. Tiene apenas tres meses. Yo llegué hace, ¿qué? Veinte años a Lunaguaná, más o menos. ¿De dónde? De Quimaná, un pueblito hermano de acá en la zona. Ok. Y vine por amor. ¿Por amor? Sí. ¿Y si es enamorado? Por supuesto. ¿Sí? Mi esposa acaba de darme un bebito de tren. Acaba de darme un único. Está tan nervioso y tan contento que merece un abrazo y un abrazo. Bueno, con mucho cariño, Magali, un saludo para ti, acá en mi trabajo. Qué rico los chicos, qué se siente, ah. Mira, mira, mira. Qué vamos a hacer, el rico y delicioso. Chuple de camarón. Ahí está. Ponemos agua, siempre con su medida. Luego aplicamos la salsa. Poquito, ¿no? Sí, no, mucho. La salsa madre, verjas, papas amarillas. Papas amarillas. Un atado de culantro, que le da un sabor especial, esto no se sirve, es para que le dé el sabor. Para que aromatice un poco, para que suelte ahí su jugo. Un poco de choclo. El negocio de restaurantes es sacrificado, por momentos esclavizante. Pero cuando uno trabaja en lo que le gusta, todo pasa, cuando se ven los resultados. Satisfacciones personales, bueno. Creo que hay que tener a mi familia tranquila. Contenta. Contenta. Unida. Unida. Con lo necesario para vivir, ¿no? Estamos en el huevo. Y un punto muy importante aquí, no mover. No, no lo tocas. No, no lo toco. No lo toco. Para que el huevo no te destruya. Ok. Y ahí vamos allá tazonando, ¿no? Lo más importante, pues, ¿no? Por favor. La gente tiene que venir acá, a este lugar, por los camarones. Por los camarones. Oye, camarón que se duerme. Acá, acá. Acá va ahí. Acá va en la jartén. Ahora esperemos que hierva. Ajá. Todavía me falta un poquito. Mira, 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 qué bonito se ve. Cómo va agarrando ese colorcito. Ese color blanquirrojo que parece nuestra camiseta, ¿no? Ahora agregamos un poquito de arroz. Arroz cocido. Ajá. Esperamos que tome un poco más de sabor. Ajá. Esta es casi la fase final. Ajá. Le agregamos un poquito de queso. Qué rico. Un poquito de queso en cuadritos. Ajá. Ya retiramos el culantro. Ok. Ahora sí, hay que servir. El momento de la verdad ha llegado, señores. Ok. Con tu papita.